Hola, Simón. Diana, ayúdame a buscar un experto en ciberseguridad para nuestro próximo programa. Claro que sí. Diana, ¿estás bien? ¿Se te metió algún virus? ¿Virus? Ya estoy mejor que nunca. Diana, resiste. Voy a buscar ayuda especializada. Aquí nadie necesita un experto. Yo diría que sí. Y ustedes, nos vemos el próximo domingo. En Mastic 4.0